Para mí un gran gusto presentar al Dr. Salud García, del TAM, quien nos va a hablar sobre el conjunto de la TAM. Sobre todo agradecerle muy especialmente porque se echó un bomberazo de última hora por la cancelación que tuvimos. Muchas gracias, Salud. No, pues gracias a Miscelánea Matemática, a la Sociedad Matemática y a la Universidad Autónoma de Nuevo León por tenerme aquí. Es un gusto venir de nuevo a los congresos. Ya tenía rato que no brindaba. Entonces, aquí tienen ustedes. Vamos a platicar sobre conjuntos equiláteros. El plan es más o menos cubrir estos seis puntos. Va a ser casi contrarreloj porque tenemos que irnos a la plenaria. Ahí tienen ustedes. Es una idea muy bonita a la que llegué por accidente que combina técnicas de geometría, álgebra lineal, análisis matemático, geometría de espacios de Banach, probabilidad. Y no salen los problemas, entonces eso lo hace más emocionante. Pues aquí tienen más o menos el plan. El punto cuatro es, ya que estén bien entusiasmados, los meto al horno como en el cuento. Vamos a empezar con un reto. Yo los reto a que ustedes dibujen puntos en el plano. No sé si ustedes alcanzan a leer. Los reto a que dibujen puntos en el plano de tal manera que la distancia entre cualquiera dos de ellos sea la misma. Y dicen, pues qué chafa, porque como no me dijiste cuántos puntos, pues te pongo dos o te pongo un triángulo equilátero y listo, se cumplió el reto. Ahí tienen el triángulo equilátero, por ejemplo, son tres puntos en el plano y la distancia entre cualesquiera dos de ellos es la misma. Bueno, ahí les va un reto de a de veras. Si ya pusieron tres, pongan cuatro. Ah, ¿verdad? Ahora sí se ve más emocionante. Cuando a uno le piden poner cuatro puntos que sean equidistantes entre sí en el plano, pues la primera imagen que uno piensa es vértices de un cuadrado, pero inmediatamente la diagonal los traiciona porque ahí la longitud es más grande. Y efectivamente no van a tener mucho éxito si tratan de acomodar cuatro puntos en el plano. Imaginen que ya tienen tres formando un triángulo equilátero ABCD y quieren acomodar un cuarto. Si quieren acomodar un cuarto, bueno, por figuritas, si ustedes lo ponen en el lado, no es cierto que esos puntos van a estar a la misma distancia entre sí. Ahí ven ustedes, por ejemplo, que la distancia entre A y D es más chica que entre A y C, por ejemplo. Si deciden poner el punto adentro del triángulo, ahí también eso no es posible, pidiendo que las distancias entre los cuatro puntos sean la misma entre sí. Por ejemplo, si ustedes miran el triángulo ACD, como debe de ser un triángulo equilátero, el ángulo ACD debe de ser de 60 grados. Pero también el ángulo ACB es un triángulo equilátero. Entonces el ángulo ACB tiene que ser también de 60 grados y entonces su punto D pues no puede estar adentro, ¿verdad? Como que tendría que estar en el lado. Y si deciden ponerlo afuera, pues también una comparación de ángulos dice que esa configuración no es posible si uno quiere conservar las distancias entre los cuatro puntos. Vean también, el ángulo ACD debe de ser de 60 grados porque ese tendría que ser un triángulo equilátero y también el ángulo ACB tiene que ser de 60 grados. Entonces el punto D otra vez tendría que acomodarse en los lazos. Cuatro puntos no es posible. Bien, por supuesto ya no les voy a preguntar cinco. Volvería a ser un reto más chavo. Pero esta imagen del cuadrado sigue siendo interesante. No sé si ustedes la guardaron en memoria RAM. Y la razón por la que no podemos acomodar cuatro puntos en el plano que disten entre sí la misma distancia es porque estamos midiendo a la euclidiana. La pregunta es, bueno, ¿qué tal si cambia la manera de medir distancias en el plano? ¿Con una nueva manera de medir distancias podría acomodar más puntos cumpliendo el objetivo inicial? Bueno, pues este... Los invito a subirse al taxi. Esto para aquellos de ustedes que están familiarizados con la norma taxista y la norma de Chebyshev es un sneak preview de lo que sigue. Imaginen que ustedes quieren ir del punto A al punto B. Si lo hacen de manera euclidiana, pues la distancia entre A y B sería la longitud de este segmento. Pero si viven en una ciudad con calles de ese tipo, para ir del punto A al punto B, pues la distancia que recorren no es... Ah, pues sí tengo esta chuncha, ¿verdad? Perdón. Ahí tienen, ¿no? La distancia que recorren sería como distancia vertical más distancia horizontal obligada por el... la forma de las calles. Entonces, por ejemplo, una manera de medir distancia entre los dos puntos A y B sería pues ver todo el desplazamiento horizontal que necesito para ir de A a B más el desplazamiento vertical. Bueno, esa de hecho es una distancia buena. Si quieren, nada más para recordar formulitas, les pongo... Esta es la manera como medimos distancia a la euclidiana en el plano. La fórmula pitagórica de nuestra cofradía euclidiana. Y esa es la forma como medimos distancia calculando desplazamiento vertical más desplazamiento horizontal. Se llama, de hecho, métrica o distancia del taxista, norma del taxista. Y es una distancia que... refleja esta medición. Bueno, si ustedes miden con... con la métrica taxista, con la norma taxista, lo primero que van a hacer es desbaratar la geometría del plano. Y nada más para darles un... Bueno, aquí les pongo un comparativo entre las métricas por si ustedes no lo saben. Claramente la... No se acostumbra... Es que soy más digital que... La distancia taxista siempre excede la distancia euclidiana porque vean que tienen ustedes que viajar a lo largo de los catetos para ir de A a B mientras que en la euclidiana pues se van a lo largo de la hipotenusa. Pero siempre tienen un factor constante que es independiente de los puntos A y B que les permite comparar la distancia taxista con la euclidiana. Como les decía, cambian ustedes la manera de medir, cambian dramáticamente la geometría. Ahí tienen un primer ejemplo. Si ustedes consideran la circunferencia de radio 1 centrada en el origen, esta es la circunferencia euclidiana pero esta es la circunferencia que obtienen si su manera de medir es taxista. Desplazamiento horizontal más desplazamiento vertical. Entonces las circunferencias son ahora cuadrados con esa orientación. Cualquier cosa que ustedes definan en términos métricos cambia radicalmente porque cambiaron la manera de medir. Por ejemplo, un objeto sencillo es la mediatriz. Todos ustedes saben lo que es la mediatriz. Si no, ahí está la definición. La mediatriz está descrita en términos métricos y ahí tienen ustedes la mediatriz euclidiana. La recta roja son todos los puntos en el plano que distan lo mismo de A y B. Y una manera de obtenerlo por ejemplo es tomar una circunferencia centrada en A con radio más grande que la mitad de la distancia entre A y B. Tomar una circunferencia también con centro en B del mismo radio. Y los puntos de intersección son puntos que están a la misma distancia de A y B. Y además por ejemplo como parte de nuestra charla de equiláteros vean ustedes que si el punto C lo escogen a la misma distancia de A y B tienen un triángulo equilátero. O sea, un conjunto de tres puntos con los puntos con la misma distancia entre ellos. ¿Está bien? De hecho esta figurita para armar por ejemplo un triángulo equilátero fue muy grato descubrirla como el problema uno del libro uno de Euclides. Entonces, así de viejo es esta figurita. A lo mejor Euclides no tenía azul y rojo pero no sé. Si hacemos el mismo ejercicio pero ahora con la medida taxista el principio es el mismo. Ustedes tomen dos puntos A y B. Aquí les pongo la esfera taxista. Centrado en A pongan una esfera taxista de radio a la mitad de la distancia entre A y B hagan lo mismo en B y la zona en rojo son los puntos donde se intersecan esas circunferencias. Entonces, todos esos puntos serían puntos equidistantes A y B. Aquí por ejemplo es más dramático porque ya ven mi pulso no da para el láser pero todos los puntos a lo largo de este segmento son equidistantes de A y B. También, por ejemplo si quieren armar un conjunto de tres puntos equilátero pues elegirían un punto C en esta zona por ejemplo. Otro cambio dramático es que la mediatriz taxista cambia con la inclinación del segmento. Por ejemplo esta mediatriz se obtiene porque la inclinación del segmento A y B es paralela a los lados de la esfera unitaria. Pero si ustedes se desparalelizan esa es la mediatriz que obtiene. Cuando los segmentos son vertical o horizontal no pasa nada entonces es el caso menos interesante las mediatrices se comportan como Euclides manda. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, de regreso a conjuntos equiláteros ya habíamos habiendo hablado de la métrica taxista por ejemplo en el plano taxista cuando ustedes miden con la métrica taxista ahí sí es posible ubicar cuatro puntos de tal manera que la distancia entre cualesquiera dos de ellos sea la misma. Por ejemplo si ustedes quieren medir la distancia entre E1 y E2 acuérdense distancia taxista pues sería desplazamiento horizontal más desplazamiento vertical y eso son dos unidades. ¿No? Entonces sí es posible poner cuatro puntos en el plano equidistantes entre sí pero hay que cambiar la manera de medir. Ya se volvió más interesante el reto si ustedes quieren. Bueno ahí les va la pregunta ya pusimos cuatro habrá cinco en el plano taxista por supuesto y si ustedes quieren un momento de diversión en lo que se les enfría la sopa en la cafetería pues agarren una servilleta y vean si pueden acomodar un quinto punto en el plano taxista. Sugerencia no van a poder pero como la sopa está caliente insistan ¿No? Hay otras maneras de medir distancia en el plano usualmente los espacios vectoriales como RN se equipan con normas y otras maneras de medir distancia de vectores vean que salto mortal los cambié del plano a RN pero bueno respiren hondo y continuamos. Entonces hay otras normas como esta vean ustedes por ejemplo siempre se necesita que la P sea mayor igual que 1 si agarran P más chica que 1 las esferas no salen redonditas ni convexas el caso el caso P igual con 1 es la norma taxista el caso P igual con 2 es el caso euclidiano la norma de Shevichef es tomar el valor absoluto de las coordenadas y la más grande de esas es otra manera de medir distancia si ustedes quieren en figurita cuando ustedes miden a la Shevichef la distancia entre dos puntos a y b ahora lo que agarran como distancia es el cateto más largo en su en su triángulo si los dos catetos son iguales pues agarran cualquiera de los dos como valor de distancia la esfera unitaria en el caso de Shevichef es un cuadrado centrado en el origen pero ahora los lados son paralelos a los ejes coordenados entonces ahí tienen ustedes una esfera shevicheviana y ya con estas normas ustedes pueden repetir el juego equipo el plano con estas normas y trato de construir conjuntos de puntos que disten entre sí la misma distancia ok bueno la parte aburrida notación definición observación cuando n lo equipan ustedes con alguna de esas normas p a los analistas les gusta denotarlos por lp y como superíndice la dimensión eso es para que después les quiten la n y se convierta en un espacio de sucesiones más brutal si ustedes ya transitaron por álgebra lineal y vieron espacios vectoriales en abstracto a un espacio vectorial en abstracto equipado con una manera de medir magnitud de vectores si la dimensión es finita lo llamamos espacio de Minkowski el Minkowski que todos conocemos y nada más para enfatizar siempre que equipan a un espacio vectorial con una noción de magnitud de vectores la distancia entre puntos es la norma de la diferencia que es como no fue tan amargo el trago ¿verdad? ok muy bien entonces ¿qué es un conjunto equilátero en general? ustedes agarran qué distancia quieren entre los puntos y dicen que un conjunto es lambda equilátero según ese valor de distancia si cualesquiera dos puntos en su conjunto están a distancia lambda eso es ser un conjunto equilátero por ejemplo en nuestras primeras figuras el triángulo equilátero pues dependiendo cuál es la longitud del lado eso sería su correspondiente lambda ahí tienen ustedes algunas versiones 3D claramente aprecian que la perspectiva y yo no somos amigos pues ni modo pero más o menos por ejemplo en tres dimensiones en R3 un tetraedro es una figura geométrica que tiene cuatro puntos equidistantes entre sí y aquí por ejemplo les pongo N más 1 diciendo que bueno el tetraedro lo miden con norma euclidiana norma 2 y en general en Rn van a poder construir conjuntos equiláteros con N más 1 puntos ustedes prescriben la lambda y tienen este cuando miden con la norma taxista en Rn pueden acomodar al menos 2n puntos esta de hecho sería el simil de la esfera taxista tres dimensional es un octaedro y cuando usan la norma de Chebyshev pueden acomodar hasta 2n puntos en Rn todos listando lo mismo entre sí entonces ahí tienen conjuntos dos equiláteros en R3 con las diferentes maneras de medir en abstracto si ustedes están en un espacio de Minkowski recuerden un espacio vectorial de dimensión finita aquí entre nos Rn con alguna manera exótica de medir siempre los conjuntos lambda equiláteros son finitos no pueden construir una sucesión de puntos separados entre sí una misma distancia porque imaginen que tienen un conjunto equilátero toman un punto del conjunto equilátero y toman la lambda que define la distancia entre los puntos entonces todos los otros puntos de ese equilátero van a estar en la circunferencia de radio lambda y el teorema de Bolzano les dice Bolzano-Ballestras les dice que no pueden tener puntos separados una distancia fija una infinidad de puntos una sucesión Bolzano-Ballestras dice toda sucesión tiene una subsucesión convergente y cuando tienen una subsucesión convergente eso va a forzar que los puntos en algún momento tienen que acercarse arbitrariamente y no los queremos cercanos los queremos todos a distancia lambda entre sí entonces nuestro amigo Bolzano-Ballestras dice que son finitos el máximo de números de puntos que pueden poner ustedes en un conjunto equilátero también es un valor finito eso es consecuencia también de la dimensión finita pero en un momento les digo con más precisión por qué y lo primero por ejemplo que podemos observar es que uno puede quitar el parámetro lambda si a ustedes no les gustan los conjuntos uno equiláteros les gustan los conjuntos mi cumpleaños equilátero pues lo que hacen es reescalar el conjunto y cuando reescalan a partir de un conjunto lambda equilátero pueden obtener un conjunto mi cumpleaños equilátero y ahora si el problema aquí es donde voy a empezar el horno a calentar es calcular o estimar en un espacio de dimensión finita este número qué tan grande puede ser qué tan chico pues este agarren ustedes dos puntos y ya le hicieron pero qué tan grande cuántos conjuntos equidistantes entre sí puedo acomodar en un espacio de dimensión finita y aquí es donde empieza la parte más divertida si quieren por ejemplo casos fáciles en el plano cuando ustedes miden con una norma P el máximo que pueden acomodar es tres puntos ya tuvimos la experiencia euclidiana con el triángulo equilátero en el caso de la norma taxista o la norma de Chebyshev los más que pueden acomodar equidistantes entre sí son cuatro no hay más si ustedes toman los vectores de la base canónica más menos ellos ese es un conjunto con dos n puntos se acuerdan la imagen del octaedro que en n dimensiones se llama politopo cruzado nada más para tener una terminología politopo cruzado una terminología fancy pues nada más para que haya plática de café en los pasillos y tu politopo cruzado bien, bien con la métrica de Chebyshev ustedes pueden acomodar hasta dos a la n puntos recuerden la imagen del cubo en tres dimensiones tienen ocho puntos equidistantes entre sí cuando miden a la Chebyshev de hecho no sé si a ustedes les pasa pero cuando piensan en el punto y piensan en puntos equidistantes dicen que sí pero de repente dicen oye y la diagonal y ahí lo que pasa es que lo está traicionando el chip euclidiano es muy divertido torear al chip euclidiano entonces ahí tienen ustedes en el en el en el RN por ejemplo la descripción es así tomen los vectores que tienen unos o menos unos en cada coordenadas y varían en todas ellas eso corresponde a las esquinas del cubo centrado en el origen del lado dos y en general por ejemplo en cuando miden con la con la norma P ustedes pueden tomar los vectores canónicos y este vector que tienen sus coordenadas puros unos lo rescalan adecuadamente usan un rescalamiento para tener N más 1 puntos equidistantes entre sí entonces cuando miden con la norma P tienen al menos N más 1 puntos equiláteros este número tiene que ser al menos N más 1 y aquí tienen ustedes la cuenta para encontrar la R esta ecuación viene por ejemplo la distancia en LP de dos vectores canónicos es 2 entonces es ese 2 que está en el lado derecho y la distancia entre el vector que tiene puros unos multiplicados por R y cualquier vector canónico en las coordenadas donde tengo unos es esta y en las otras coordenadas en las otras coordenadas que son 0 porque recuerden no perdón esta es la de 0 y esta es la de 1 ¿verdad? al revés esta es la de 1 y esta es la de 0 si, hagan la resta el vector que tienen puros unos menos un vector canónico en una coordenada restan R menos 1 y en las otras tienen a más R ¿está bien? entonces resuelven esa ecuación para R si la sopa está muy caliente este es un buen reto aquí podemos hacerlo barato por ejemplo cuando R vale 0 están exactamente en 2 en 1 y si R crece superan a 2 entonces su teorema de valor intermedio los pone en 2 en algún punto entonces ahí tienen ustedes en el caso euclidiano de hecho la estimación n más 1 es justa en el espacio euclidiano no pueden acomodar más de n más 1 puntos equidistantes entre sí y aquí tienen una prueba de álgebra lineal es una prueba extremadamente exótica no es de las que se ocurre después de noche tras noche de café el argumento aunque es exótico una vez que uno lo mira es muy sencillo por ejemplo si ustedes toman un conjunto que sea 1 equilátero con k puntos donde k les da el máximo de puntos equidistantes acomodar en x tomen este polinomio es un polinomio cuadrático la x es la variable los x y son los puntos fijos dados uno puede verificar que esta colección de polinomios es linealmente independiente en el espacio de polinomios de n variables y también por ejemplo en ese mismo espacio de polinomios de n variables este está contenido como en el espacio generado por esos polinomios de grado 2 y entonces lo que viene nada más es una comparación dimensional como estos son linealmente independientes su espacio generado tiene dimensión k más 1 como estos son linealmente independientes su espacio generado tiene dimensión 2 más n si cuentan aquí tenemos 2 más n vectores y la comparación dimensional les dice que la k que era el número de puntos en su conjunto equilátero no puede ir más allá de n más 1 y ya sabemos que al menos podemos acomodar n más 1 puntos el ejemplo de los tetraedros entonces en el caso euclidiano es justo como euclides manda diríamos ese máximo es en emas para las otras maneras de medir la cosa ya se pone mucho más escabrosa de hecho la prueba que les acabo de mostrar es una prueba que encontró Svanepoel cuando resolvió el caso para dimensión 4 él probó por ejemplo perdón para P igual a 4 o sea cuando usan la norma 4 en Rn también es justo pueden acomodar exactamente o a lo más n más 1 puntos equidistantes entre sí la prueba la prueba de hecho que viene para el caso P igual a 4 es usa fuertemente el ingrediente que les que les mostré en este argumento más un par de detalles técnicos más algo que se sabe también por ejemplo es si su valor de P para la norma P está entre 1 y 2 estrictamente el máximo de números de puntos equidistantes que pueden acomodar es al menos n más 1 noten que lo mayor es estricto y además se da una ecuación funcional entre la n y la P que les dice a partir de qué dimensión pueden tener ustedes esa estimación este ya es un resultado no trivial pero entre los expertos de esto pues dicen que es este folclor es sí ya lo sabemos un problema abierto es cuando P es mayor que 2 si ustedes deciden medir con la con la norma P determinar este número sigue siendo un misterio hoy en día hay estimaciones débiles para esa conjetura pero nada muy cercano del valor que uno espera por ejemplo eso quiere decir que hay tarea en lo cual es es bastante ¿sabe si es menor igual que el de la cota? no es así como que sí bueno si las las cotas débiles por ejemplo son del tipo n logaritmo de n o algo así sí perdón sí se sabe ¿está bien? aquí es donde ya estamos con el horno si no adentro ya casi pero no se preocupen les decía por ejemplo que este número el máximo de puntos que pueden ustedes acomodar en un conjunto equilátero de hecho nunca puede ser más allá de 2 a la n 2 a la n recuerdan es el número de puntos equidistantes que podíamos acomodar cuando medíamos con la norma de Chebyshev pero además tienen ustedes un teorema muy padre les dice que tan grande puede ser este número de equilateralidad no quería decirlo porque a ver digan ustedes equilateralidad como que no verdad exacto de hecho creo que me atreví a escribirlo una vez y no estaba seguro si se dice o no se dice pero este la manera por ejemplo para mostrar que efectivamente 2 a la n es cota superior es una manera geométrica muy bonita suponen ustedes que tienen un conjunto equilátero y que k es el que les da el máximo de puntos toman ustedes la cápsula convexa que eso es armar el poliedro que tiene los vértices x1 hasta xk si el poliedro se les aplasta en algo de dimensión más chiquita ese caso lo guardan y lo resuelven después por inducción el caso bonito o el caso principal es cuando p es de dimensión completa o sea tiene interior no vacío o sea de veras en R3 armarían un poliedro 3D y no un poliedro en el plano ¿está bien? y entonces lo que hacen es considerar ese poliedro trasladarlo y y rescalarlo rescalarlo por un medio como el conjunto es uno equilátero estos tres puntos son más o menos rápidos de mostrar todas estas traslaciones y rescalamientos quedan dentro de P todas ellas están en la bola de radio en medio centrada en el punto xy las correspondientes ¿está bien? y son ajenas entre sí entonces si quieren lo que están haciendo es toman su poliedro P y por dentro están empacando estos rescalamientos de P o se están haciendo un packing de P y ahora simplemente es hacer una comparación de volumen 1 entre 2 a la n por el volumen de P es exactamente el volumen de cada P porque recuerden que cuando rescalan trasladar no afecta el volumen y el rescalamiento en dimensión n a la hora de calcular volumen les da un factor a la potencia n según el rescalamiento ¿no? como los P son ajenos la suma de volúmenes es el volumen de la unión todos están empacados dentro de P entonces eso no supera el volumen de P y la comparación es es esta no cancelan volumen de P de ambos lados y les queda la estimación para acá es una prueba muy padre el argumento continúa para mostrar que tienen ustedes la condición de igualdad pero es un poco más esotérico ahí no solo nos meteríamos al horno nos quemaríamos un poquito porque es rudo lo que hay que argumentar es que cuando ustedes están con igualdad y quieren una isometría con L infinito de hecho este empacamiento es justo o sea es como si en un tabique grande ustedes acomodaran muchos tabiques chiquitos y llenaran todo todo el P ¿está bien? pero argumentar que el empacamiento es justo requiere geometría de algo alto calibre de hecho es un argumento de Grunbaum que si ustedes lo han escuchado es así como de los gurús de la geometría y la topología por ejemplo o era no estoy seguro si ustedes tienen una sopa de veras caliente y quieren entretenerse un rato en el caso de L1 cuando están en el caso taxista se conjetura que este es el mejor valor hay casos resueltos 5, 4 cotas débiles por arriba como en el logaritmo de N que es la misma de la vez pasada y estas cotas débiles son artículos muy muy complicados que involucran técnicas de diferentes áreas o sea probabilidad álgebra análisis funcional por ejemplo geometría de espacios de Vanna que es el término correcto L1 en particular o cuando ustedes miden con la métrica taxista las cosas se complican mucho en general si ustedes tienen en general un espacio de dimensión N también un problema es determinar si esto siempre es al menos N más 1 el caso de dimensión 2 es la prueba bonita de Euclides en dimensión 2 siempre pueden ustedes construir triángulos equiláteros con el método de Euclides menos fácil si ustedes están en dimensión al menos 3 y tienen un conjunto de 3 puntos equidistantes siempre pueden subirlo a un conjunto de 4 puntos equidistantes y el argumento de hecho es un argumento muy bonito porque ustedes empiezan con 3 puntos equidistantes en un plano y quieren buscar el cuarto y ahí es donde necesitan la tercera dimensión porque lo que hacen es estos 3 puntos uy si empiezan con 3 puntos en el plano los ponen en una esfera de radio 1 digamos si el conjunto es un equilátero y luego consideran la esfera 3D con la misma métrica y entonces en esta esfera 3D es donde van a buscar ustedes el cuarto punto ese cuarto punto de hecho se argumenta existe es un argumento de continuidad pero es un argumento de continuidad muy muy fino o sea tan fino por ejemplo que involucra el teorema de la curva cerrada de Jordán que todos sabemos es un teorema muy fácil de enunciar pero extremadamente complicado de decir lo que dice el teorema de la curva de Jordán es que si ustedes tienen una curva cerrada simple en el plano yo soy muy simple entonces mis curvas son así los topólogos siempre pintan cosas chuequitas pero esta curva divide al plano en dos regiones adentro y afuera ese es el teorema de la curva de Jordán entonces a ese nivel es el argumento aquí es un argumento bonito pero muy muy fino en el mismo artículo por ejemplo Petida un escenario en donde la técnica que usó para extender un conjunto tres equilátero a cuatro equilátero no necesariamente es una técnica que va a ser exitosa si quieren ustedes extenderlo a otras dimensiones en ese artículo por ejemplo dio un conjunto dos equilátero maximal con exactamente cuatro puntos maximal quiere decir que ya no pueden agregar más puntos entonces el argumento de aquí es muy ad hoc de ese escenario de hecho ahorita les enseño el ejemplo de Petida es muy bonito si la dimensión es cuatro está está resuelto Macaer en 2007 lo hizo y a partir de la dimensión cinco no se sabe mucho más que estimaciones débiles en este casi siempre son estimaciones de tipo x es algo algo de orden n log n o alguna función de logaritmo de n por ejemplo lo que se puede argumentar y eso tiene de hecho muchos trabajos de investigación es que si ustedes agregan más propiedades geométricas a la norma a una norma en abstracto por ejemplo quitar el hecho de que la norma tenga en su esfera unitaria caras planas entonces pueden negociar en reducir este número eso es condiciones geométricas en la norma aquí les pongo estrictamente convexa permite negociar una mejor cota para este donde epsilon por supuesto dependerá de la dimensión el ejemplo de este que les decía de Petida es muy bonito supongo que ustedes están en Rn y hacen un combo taxista euclidiano entonces deciden medir la longitud de vectores en la primera coordenada a la taxista y en las siguientes coordenadas a la euclidiana entonces cuando ustedes dibujan la esfera unitaria usando esta norma en Rn a ver cierren los ojos y echen una adivinanza de que va a salir se las pinto es más o menos algo así es los vectores canónicos van a estar en la en la esfera unitaria en por ejemplo en este escenario si estuvieran en R3 en el plano YZ ustedes tendrían la circunferencia euclidiana y luego nada más convexifican y eso lo que hace es formar dos conos encontrados encontrar sus bases en esa esfera euclidiana entonces esa es la esfera unitaria con esta norma los vectores canónicos y su negativo están en esa esfera unitaria están a distancia dos si ustedes quieren construir un conjunto dos equilátero buscarían puntos P que estén a distancia dos de estos dos que ya tienen entonces cuando ustedes escriben la condición quiero estar a distancia dos de el vector canónico y su negativo resolver esto a lo que los lleva es a que la primera coordenada del vector P tiene que ser cero y las otras coordenadas deben de cumplir la ecuación de la esfera euclidiana es un argumento muy sencillito con la fórmula de la de la norma pero eso quiere decir entonces que P debe de estar en la esfera unitaria recuerden estamos buscando un conjunto dos equilátero entonces si ahora ya tenemos E1 menos E1 y P y buscamos un cuarto punto el cuarto punto también tiene que estar en la esfera unitaria por el mismo argumento pero además como tiene que estar a distancia dos de P pues tiene que ser su punto diametralmente opuesto el antipodal y ya no hay más que poner o sea si ustedes quieren meter un quinto punto ya no se puede entonces ese es el conjunto esto es divertidísimo porque las es están en plan pueden estar en un plan o si se acuestan los dos en el mismo ¿está bien? muy bien uy ya acabamos que buena onda este cuento se acabó todavía no bueno conjuntos equiláteros son conjuntos muy divertidos los problemas son son difíciles hay mucho material de estudio yo llegué accidentalmente a estos entonces me considero un neófito en el asunto todavía hay interés en conjuntos equiláteros en espacios vectoriales de dimensión infinita uno pensaría que con muchas dimensiones pues hay mucho chance para acomodar puntos igualmente separados entre sí Terensi por ejemplo desde el 89 mostró que hay espacios vectoriales de dimensión infinita separables o sea que tienen conjuntos densos numerables en los cuales no existen sucesiones equiláteras entonces a pesar de que tienen todo ese espacio no hay manera de maniobrar para acomodar una sucesión ahora si pienso en una infinidad de puntos una infinidad contable equidistantes entre sí por ejemplo más tarde estos cuatro autores Schlump, Brexario, Dele y Freeman mostraron que si ustedes agregan una propiedad geométrica a la norma la propiedad geométrica es uniformemente suave eso le da como que lima las asperezas en la esfera euclidiana entonces ahí si pueden ustedes acomodar puntos equidistantes entre sí y vean además el gap entre la separación entre un resultado y otro recientemente Cosmider por ejemplo también mostró que hay espacios normados no separables en donde no es posible construir conjuntos no numerables equiláteros el problema es que este es un artículo que yo nada más entiendo el título y el nombre del autor quizá porque es un artículo que usa técnicas de lógica y de forcing que es algo que algunos lógicos aprecian mucho allá ellos pero las técnicas son extremadamente exóticas entonces quien sabe que pasa ahí ¿para qué sirven los conjuntos equiláteros? bueno son bonitos son durables están muy relacionados con problemas de empacado los problemas de empacado tienen aplicaciones inmediatas en muchos contextos este debo confesar yo no vi el artículo pero dice que en él usan conjuntos equiláteros para construir superficies mínimas en RN y hay trabajos geométricos con conjuntos antipodales conjuntos entre en los cuales todas sus parejas de puntos son antípodas algunas referencias y muchas gracias por aplausos ¿me han preguntado un comentario? ¿en cuál dimensión infinita sus pasos seguro no deben ser reflexivos? no son reflexivos bueno ¿es condición necesaria? sí porque por ejemplo esta condición geométrica convexidad uniforme que es algo muy cercano a suavidad uniforme implica la reflexividad entonces sí estás arañando escenarios reflexivos y también los ejemplos que existen no son separables los espacios el último de de Cosminder no son separables son espacios de funciones continuas no separables el ejemplo de Terensi también es un espacio de funciones continuas pero eso sí es separable él nada más quería encontrar una sucesión equilátera pero sí en estos el escenario es no separable de hecho lo que se ve por ejemplo es que cuando tú quieres construir conjuntos equiláteros infinitos el carácter de densidad del espacio debe tener información necesaria para poderlo hacer o no más otras hipótesis por ejemplo este artículo de la cota de ¿cuál era? ese no lo tengo escrito en estas referencias te lo puedo decir la traigo en mis notas ¿has trabajado o intento trabajar en conjuntos en el espacio de funciones? ¿cómo sería? sí bueno yo en particular no he trabajado en eso pero algunos de esos ejemplos infinito dimensionales son espacios de funciones continuas o sea el espacio de vanag CDK equipado con la norma con la norma de Cheveshev entonces es el contexto infinito dimensional en dimensión finita salvo que quiera uno fabricar alguna norma exótica pero esencialmente siempre puede uno migrar a los espacios tradicionales si se me hace interesante porque yo yo matemática pero hago trabajo en logística y yo empecé el programa clásico de ubicación de instalaciones en logística pero me llevó la idea de cómo hacer una ubicación de instalación en los espacios de funciones que lo que voy a presentar al altar y veo las aplicaciones que tienen realmente en economía este tipo de situaciones de ubicar instalaciones en vez de en RL ubicar los espacios de funciones y la verdad su cosa es muy bonita es lo que estás poniendo ya mucho la atención cuando en particular pudiera yo tener el espacio de funciones que serían las conjuntos y las personas interesantes que pasaría con esas funciones que realmente pueden representar estaciones de inundación o cosas de ese tipo bueno sería como a descubrir muy bien gracias yo una rápida a lo mejor está en Cristo pero en el espacio de dimensión infinita siempre puedes dado lo que quieres siempre puedes encontrar en puntos distantes si en dimensión bueno ahí depende depende de la norma o sea como o sea tú estás en un espacio de dimensión infinita con su norma y vas a medir con la con la norma que tienes en el espacio de dimensión infinita entonces ahí dependerá del tipo de cómo se vea tu norma en dimensión infinita el número de puntos que podrás acomodar por ejemplo no es cierto no por ejemplo imagínate que tienes no es cierto que te doy el número 84 va a haber 84 no es cierto ah no si claro si si no eso si no no eso si bueno otra pregunta bueno gracias 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 gracias